Los síntomas más comunes de un ataque cerebrovascular son la pérdida de la fuerza súbita de un brazo, la parálisis de la mitad de la cara o la dificultad para hablar o hacerse entender. Entonces, si a usted o a alguien más se le ve la cara caída al intentar sonreír, o bien el brazo se le cae al tratar de levantarlo, o no es capaz de decir una frase coherente, debe llamar inmediatamente al número de emergencias del SAMU, el 131, o acudir al servicio de urgencias hospitalario más cercano. En caso de un ataque cerebrovascular, cada minuto cuenta. Por eso, en caso de sospecha, actúe con velocidad.